Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video reacción, como sabrán ya se está realizando el festival de la canción de Viña del Mar versión 2024 y no ha estado exento de polémicas. Desde los incendios que afectaron la zona hasta que Peso Pluma dio de baja su presentación y todo por una infidelidad. ¿Se imaginan si invitaran a Gerard Piqué a un partido de fútbol en este rincón del mundo en algún equipo chico? El estadio se llenaría. En esta oportunidad vamos a ver la rutina humorística de la actriz, comediante, lo que sea, Javier Acontador. Así que sin tanto texto vamos con el video reacción. Volvemos a la segunda noche de Viña 2024. No, mira, mira, escucha esa pifiadera, escucha la pifiadera del público, o sea, yo no me presento en ese escenario, de verdad que no. Y miren, miren el rostro al animador, el rostro del animador de Francisco Saavedra contrasta mucho con el rostro de María Luisa, este, ese rostro no refleja nada positivo, nada positivo, o sea... ¿Dijo prepáranse? ¿Dijo prepáranse? A ver, a ver, retrocedamos un poco, retrocedamos un poco. Prepáranse para seguirle el ritmo, para disfrutar con sus historias. Llegó el momento de presentar y recibir a la tremenda Javier Acontador. Presten atención a cómo se manifiesta el público y cómo ingresa la artista. Yo todo lo que soy se lo debo a Shakira. Eh, quiero decirlo... No, de verdad, yo soy... No, no, la quiero mucho. Espérate, espérate, ya empezó la rutina humorística y partió con Shakira, o sea... No, no, es que... O mi humor es muy boomer, o de verdad que... Dejaer si me sale, que me da demasiada vergüenza. Cinco, seis, siete... No, dejaer si me sale. Ya, sí, vale. Cinco, seis, siete, ocho, me da vergüenza mejor, me da vergüenza. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! Esa parte... Esa parte no sé si... ¡Ah! Eh, ya, mira, hay parte del público que se está riendo. Yo sigo esperando el remate para rirme, de verdad. ¿La pueden poner ahí, por favor, el...? ¡Mira, mira, acá! ¡Esa! ¡La que está! Ese chiste aparentemente hizo reír al público, así que al igual que el video reacción anterior, vamos a hacer un conteo de risas del público, pifias y las veces que yo me reí. Y alerta de spoiler, no me reí en ninguna. Se volvió el cumpleaños. ¡Oh, pésimo! Entonces, ¿qué pasó? Sí, mal, yo sé que estuve mal. ¿Pero qué pasó? Les quiero explicarles lo que pasó. Y cuando llegué a la casa, le dije, oye, ¿qué me dijeron? Me dijeron, no, bienvenidos papito y mamita. Y después, no, hasta ahí nomás llegué. ¡Ah, ya! Si te das la vuelta más lento, la vas a ver. Si te das la vuelta más lento... Es que no está. ¿Ustedes saben por qué la película Buscando a Nemo, Buscando a Nemo, el dibujito animado, el que busca es el papá? ¿Será porque la mamá intentando salvar a todos sus hijos y el único que sobrevivió fue Marlene, el padre? ¿Será por eso? Porque si la que busca es la mamá, la película te dura tres minutos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el original, excelente, implante, en Roller Pro. Y cuando tú pintes, te va a quedar la marca en la pared. Como cuando comís choclo, tenés la paleta muy separada. ¿Han cachado? Lo digo con mucho respeto. Yo sé que el diente separado es sexy todo. Pero cuando comís choclo, te va quedando un caminito, te va quedando un caminito. Es como cuando Meruane, sí, Meruane, el mismo Meruane, en una de sus rutinas, trajo el carrito del supermercado con productos del hogar. Así, está al mismo nivel de eso. Al mismo nivel. No sé si peor o mejor, pero... ¿Cuál es la función del rodillo de pintura? No tengo todos como... ¿Qué pasó? Me dijo que en la pandemia, en un momento, bajaron mucho los pasajes y Diego, mi pareja, me dice Javi, ven a ver el paquete, ven a ver el paquete. Y yo le dije, súper, súper ordinario, encuentro que no hay que caerse igual ante los niños. Porque, pero no, el paquete, ¿pues qué viene? Cometela toda, me encargas, Agustión. No da, no da, no da. Me dijo, no, el paquete de viaje. Y de repente... Ya, no hay nada más fome, no hay nada más aburrido que explicar una broma. Y aquí en este país, que hablamos tan mal y pronunciamos tan mal, al paquete, también nos referimos a, de esa manera, a lo que tenemos los hombres en la entrepierna. Entonces ahí está el chistecito, ven a ver el paquete, la mamá y los niños. Como verán, no fue chistoso. Entonces nos levantamos a las 7 de la mañana, éramos 4 zombies, entrando a un parque de diversiones. Y Diego dice, ¿qué hacemos? Yo digo, tomemos desayuno. Nadie dijo nada. Pero, pero, pero duele, solamente eso. Les tengo, quería, quería que vieran algo y ya lo mismo y les quiero, les quiero solamente, y ahora sí con esto me voy, porque él... Uhhh, es que debió haber sido antes, debió haber sido antes, de verdad. Yo estuve acá en 2020, como les dije, y cuando me fue bien, no como ahora, salí a celebrar con algunas, eh, y fuimos a un carrete, eh, puras mujeres, sería cuando salís sola, dejás ya acá las mochilas, la cartera, ¿no? Hoy día no salimos con ni un bar. Eh, no sé si me pueden poner música para ambientar esta situación. ¡Ahhh! 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 Fue a la discoteca, a decirme conseguí a una fresca, ¡Gamas of some rock, but we're rocked up so time to be in sun! ¡Me tome mi trago, y una princesa para por mi papá! ¡Ahhh! 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 ¿Qué rayos es eso?! Ya, mira, 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 hizo, eh, animó, animó ese momento, al público empezó a aplaudir, eh, todo bien, algunos se rieron, y es porque ahí te das cuenta que ella es más actriz que comediante. Me fui a acostar, me fui a enojar, y al día siguiente como que me levanté, y encontré que igual tenían razón. Hay pasos que te quitan colágeno. El primero de ellos es, eh, esto lo hacen más hombres que mujeres, es tocar instrumento en el aire, es como el papá que se mete a la fiesta como hueva, esta canción es bacán. ¡Pam, pam, 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 pam! Y algunos le ponen taquito para verse más jóvenes, como... Y es como lo contrario, ¿cachai? Y lo otro, mira, yo el ñuño ñuño me lo estoy sacando, no toque instrumento en el aire, pero yo te aplaudo para bailar, y también es anti, voy a aplaudir. ¡Everybody! ¡Yeah, yeah! Y por delante, y por del chapo, con el pulso, con el pulso. Y doble pulso, guau. O sea, si yo alguna vez me ve en el próximo año, no aquí, obvio, pero en alguna calle, perdía, llorando, y van a decir usted, oye, oye, Berlajá, está deprimida, pero ¿qué le pasó? ¿Tiene joroba? No, va a ser mi foto. Ah, el... de tanto saldo. El público es muy malo, muy malo. ¿Qué quiero invitar a este escenario? Yo los prometí, a que pase, que si no es el mejor momento, y les digo, a que pase el escenario, mi marido, mi hija y mi hijo. Por favor, si pueden pasar. Bueno, viene en un poco, ¿no? ¡Qué alegría! Si es que yo me lo creí, pensé que iba a entrar el hijo y iba a terminar la rutina en familia, con un discurso familiar progre, pero... Invitar, para el público que no lo sepa, ella, Javiera Contador y el actor Larraín, este... Ellos son la versión chilena de Casado con Hijos, Marriott of Life, ¿ya? Sí, la versión antigua, y esta es la versión chilena, ¿ya? Y pegó esa... al menos la versión chilena pegó, fue querida, formó parte de la historia televisiva de este país, ¿ya? Y al público le gustó, pero llamaste a otros actores a formar parte de tu rutina. Oye, yo les agradezco la salvada y todo, pero la verdad, eh... Se les agradezco de corazón. Me comprueban que no soy nada sin ustedes, pero les quiero decir que yo... Madre, que te quiero decir algo. Dime. Eh, que quería decir una cuestión, y... Que a mí me encantó el caballero que vino a cantar. ¡No! ¡Reversa! 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 ¡La foto, la foto! ¡Aquí iba mi pata! ¡No, no, iba mi pata! ¡Está fuda, Titi! ¿Está bien? ¡No! ¡Nacho, te siento, Nino, hijo! ¡Te siento! ¡La Shaya, la Shaya con el fuego! ¡No! 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 Yo creo que esta es una salvada. Esta fue la mejor salvada que ha tenido un humorista desde, no sé, este... La tajada de Claudio Bravo en el... En la Copa América del 2016. ¡Muchas gracias, Viña! Uy, al fin, al fin terminó, de verdad, que fue una hora de letargo. Eh... Y no le dieron gaviota. ¡Muchas gracias, Viña! 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 ¡Gracias!